Juntarnos es el camino Viernes 8 de julio, Vigilia, la noche de los 200 años, 20 horas Estreno de la obra teatral, Perdón por la espera, del grupo de teatro Desde el Alma Escuela número 193, 22 horas Suelta de globos aeroestáticos, de papel, frente a la Plaza San Martín Bicentenario de nuestra independencia En Quemu Quemu, provincia de La Pampa